Esto viene ya en pocos días, el 16 de julio, ya se acercaron prácticamente desde hace un mes todos los que en ese sentido intervienen en esta gran festividad, es una festividad cuya tradición pues obviamente no se obliga a entrar en el esquema no sólo del otorgamiento de la anuencia controlada, el Coromún lo especifica perfectamente bien, quiénes son los que entran, hasta dónde entran, qué es lo que tienen que vender, si aplicarán las medidas sanitarias respectivas. Ya ahorita tenemos el plano con, insisto, las 6, 7 organizaciones que durante muchos años han intervenido en esta festividad y vamos a ser en este sentido muy estrictos también, únicamente ocuparán los espacios, no los tengo ahorita de memoria, pero únicamente ocuparán los espacios que lo permite un dictamen de cabildo recientemente, bueno recién entramos nosotros en la administración y que queda perfectamente bien establecido dónde se pueden ubicar, pero sí efectivamente viene la festividad, hay que celebrarla como poblanos, es una de las festividades que más me atraen, más me agradan, básicamente son puestos de comida y estaremos muy pendientes de que todo se maneje bajo un esquema de control, que todo esté apegado a la normativa, la gente de normatividad y la gente de protección civil harán su labor también en ese sentido y estaremos muy atentos a que se desarrolle en perfecta armonía. Gracias por ver el video.